¿Y qué cosas irregulares ocurrieron en Palacio? Sobre el último informe que le di sobre el señor Beder Camacho y por eso decidieron sacarlo de Palacio. ¿Qué había hecho Beder Camacho? ¿Que estaba mal para que lo sacaran? Uno de los informes que le di al señor presidente eran los actos irregulares que hacía en su oficina o los actos prohibidos que lo hacía. ¿Qué hacía? El señor Beder Camacho tenía muchas relaciones sexuales con varias féminas dentro de su oficina. El señor Beder Camacho clasificó, alteró su oficina poniéndole un sofá cama, poniéndole una ducha. Incluso el día que él fue a una actividad en Guarmey con el señor presidente y iba a haber un allanamiento, el señor Beder Camacho llamó a personal de su oficina pidiendo que limpien todo. Y yo estuve presente ahí cuando limpiaron esa oficina, sacaron preservativos, lubricantes, bebidas cortas. ¿Hizo la denuncia y a quién la hizo? No, yo informé al señor presidente y el señor presidente al presentarle pruebas decidió sacarlo del palacio. Y es por eso que el señor Beder Camacho amenazó, recién ahora me entero cuando he estado detenido con el señor José Luis Fernández de la Torre, donde él me dice que lograba, donde por mis culpas se debe a esa salida del palacio y él manda con unas personas a matarme. ¿Beder Camacho? Correcto, hay un audio que el señor José Luis Fernández me ha dicho que lo tiene, donde el señor Beder Camacho habla diciendo que una bala no cuesta más de 200 o 500 soles. Y si hay que eliminarlo al señor Shimabukuro, hay que hacerlo. Y es por eso que, recién me acabo de enterar, es por eso que también he venido a pedir garantías para mi vida y para mi familia. Bueno, son presiones contrastadas. El señor, entre otras cosas, el señor La Torre ha dicho que el presidente sabía y era el más interesado en... Gracias. 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 Gracias.